Uno de esos que dejan en alto la prestación de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social es don Hugo Solís. Este asistente técnico en atención primaria, los ATAP, trabaja en el área de salud de Pérez Celedón y es vecino del distrito de Pejiballe. Don Hugo suma 34 años como servidor público, 11 para el Ministerio de Salud y 23 en la Caja Costarricense de Seguro Social. Entre sus funciones están la promoción y educación de la salud y es conocido como el vacunador del pueblo, ya que es un defensor de las vacunas. A lo largo de los 34 años de servicio en la función pública, don Hugo ha tenido que entrar en defensa de las vacunas. Lo hizo cuando empezó la vacunación masiva contra la influenza en 2004, cuando se dio la obligatoriedad de aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano en niñas de 10 años en 2019 y ahora la vacuna contra el COVID-19. Don Hugo se desempeña como ATAP en la sede de Vais de Pejiballe, aquí en Pérez Celedón. El área de salud en el Valle del General cuenta con 43 asistentes de atención primaria como don Hugo, cada uno con vivencias y experiencias particulares, pero todos con una gran historia que contar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!